En el año 1978, Naciones Unidas aprueba la Carta Universal de la Educación Física y el Deporte. Nuestro país es signatario de esa carta y en esa carta se consagra el deporte como un derecho fundamental de los seres humanos. Esta pista de atletismo que va a desintoxicar un poco todo el trabajo que se hace en la pista oficial, también va a permitir la práctica del hockey porque hay una cancha de césped sintético en su centro y otros deportes que pueden desarrollarse en ese espacio. Así que estamos realmente muy felices y bueno, se suma a lo que hemos inaugurado también en estos días, como es el Centro de Entrenamiento para Deportes de Combate, que realmente lo que nos manifiestan los deportistas que lo ven es su felicidad y sus deseos de poder empezar cuanto antes a entrenar en estos lugares. Así que esperemos que en los próximos días se llene de jóvenes y no tan jóvenes que quieran desarrollar actividades físicas, atletismo, hockey, acá en esta nueva y hermosa instalación deportiva. Y nos corresponde desde entonces mayor obligación institucional a los gobiernos en dar, otorgar, facilitar las condiciones para que la ciudadanía, de toda condición, de toda procedencia, pueda ejercer libre y voluntariamente ese derecho. Porque el deporte es ante todo una decisión libre, libre de los ciudadanos y de las ciudadanas. Una opción libre que se toma siempre con alegría, porque en la base de la práctica del deporte está la búsqueda del disfrute y del placer tan necesario para los seres humanos.